¿Cómo usted está combatiendo el frío? Si no tiene un hogar en su casa, seguramente está tratando de adquirir un caloventor, una estufa. También ahora se empieza a utilizar mucho. Nuevamente nos indicaron comerciantes las cocinas a leña. Visitamos una casa de electrodomésticos para saber cómo está la demanda y también los precios. Bueno, nosotros estamos contando con toda la línea de estufas. Estufas eléctricas, estufas cocinas a leñas, salamandras. Lo que es estufa a gas casi no sale en la zona por una cuestión de que, como todos sabrán, hay una escasez de gas y tanto de garrafas. O sea que la estufa garrafera normalmente no se está vendiendo acá en la zona. El artículo eléctrico ya prácticamente le está suplantando al de gas. Más allá de que tengamos un gas barato, pero como todos sabrán en este momento no se está consiguiendo gas. Ya el horno eléctrico y ya mucha gente está apuntando a la cocina eléctrica también. ¿En el caso de la cocina a leña todavía se vende? Sí, la cocina a leña se vende porque como todos sabemos que en la zona se consigue todavía leña. Lo que pasa es que la cocina a leña brasilera no se está importando en este momento. O sea que cuesta mucho conseguirla, que es la cocina que más se vende. Y la cocina nacional, que es la de hierro, le superan precios. Pero ya con estos nuevos impuestos que impusieron en los importados ya prácticamente le igualó el precio a lo que es la cocina brasilera de chapa o enlozada con la de hierro nacional. ¿Cuánto está valiendo hoy este tipo de cocina, la cocina a leña? Está valiendo, depende de las cocinas. 4.000, 4.500 pesos, 5.000, depende del tamaño, ¿cierto? Además de esto también estamos a días del mundial. ¿Qué tipo de ofertas tienen? Bueno, nosotros tenemos las ofertas del LSD que tenemos con las tarjetas del Banco Nación a 12 cuotas en interés y con un 15% de reintegro. Y también va una remera de la selección argentina de regalo junto con las ventas de los LSD. El televisor de tubo prácticamente ya están terminando, ya que nos quedan muy pocos, ya el tubo ya no se fabrica más, pero se había conseguido una tanda todavía para este año que ya prácticamente no quedan más. O sea, quedan solos los LED, digamos. El LSD también se dejó de fabricar, ya vienen solos los LED. Y se están empezando a mover a poco, ya la gente empieza a preguntar, ya faltan pocos días para el mundial y empiezan a preguntar y a adquirir sus televisores. Pero también, si usted tiene un hogar, puede hacer uso de la leña. En esta época hay mucha demanda y nosotros queríamos traerle información a los efectos de que usted también sepa cómo están los precios y de qué manera puede solicitar una carga que se comercializa por metro. Visitamos a uno de los comerciantes de esta actividad, nos indica cómo está trabajando y las diferentes especies de madera que tiene para comercializar. ¿Cómo se encuentran con la venta de leña? ¿Se vende? ¿La gente viene? Sí, se vende, cantidad se vende. Todos los días vendo 10, 15 metros por día. Por día, ahora en invierno. En verano, este verano que pasó, vendí una carga, 30 metros, para asado, ¿viste? Para asado llevan en verano. En invierno, para la salamandra, para la estufa, para la cocina, a leña, eso se vende. Me trae acá, hecha acá. Vivo cómo he hecho todo ahí. Y ahora yo tengo que controlar, vamos a ver si vino el metro, también. Ese es el asunto también, porque por ahí dice que viene tanto y falta. Y cuando falta yo le digo que me faltó y bueno, me tienen que traer después. ¿Y después de esto usted pica y ahí lleva a domicilio la gente? Después yo pico, ahí yo pico y cuando hay pedido llevo con la camioneta, a donde me dice para llevar. Ni un problema. Si me dice, metemos allá a 10 metros, viste, hay que entrar. Marcha atrás, meto, porque el autito es chico, el peullo, es angosto. Porque una F100 ya es más ancho y ahí ya cuesta entrar, porque los portones son angostos. ¿Y esto cuánto sale si tiene que llevar a domicilio? Y el mismo precio, ese es el precio, total, llevando. Y si mucho viene a llevar, entonces ahí me recompensa un poco, más. Y ahí usted, si alguien viene y pide un metro de leña, ¿cuánto usted vende? Y bueno, a 130 el picado y 120 la tora. ¿Qué tipo de leña, por ejemplo, tiene acá? Y bueno, anchico, alecrín, maría preta, y después campgatá, que le dicen, guaraní, por ese que dice. Y eso es madera buena para leña, porque esto no sirve para tirantes ni nada, esto es solo para leña. Por eso es que se consigue. Entonces, medio ralo está la chacra, entonces echan y planta pino. Entonces, ecología le da la guía, porque sin guía esto no se puede traer. Entonces le da porque va a planta pino.